Bueno, pues vamos a hacer ascensión de rango de aventura 2, ¿de acuerdo? Obviamente ya sabemos dónde está, está justamente aquí en Monstad Y nada, pues vamos a por todas, oye, a ver qué ocurre A ver si se nos complica más esto Vale, supongo que... Ascenso, ascenso, sí, es esta Ascenso me lo pone ahí Y ya está, sin miedo, señores, sin miedo Vale Pues ya está Más o menos recuerdo el camino, así que vamos a ir por rapidito Están al 60, bueno A ver, joder Diluc A ver este cerdo Bien, fuera Esto no nos dan objetos, así que, bueno Cuidado con aquel, pero bueno, vamos a ir a por estos Vale, fuera, pum, 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 pum Vale, se habrá despertado ya, que efectivamente ya me está disparando Pero bueno, voy a tener que usar alguna ulti Porque es que la de Diluc no me gusta, tío Alguna gilipolleta Y ahora pues nada, usamos a... Fong Lee, pum Sin miedo, pum, pam, pim Pum A ver si me das Otro día, chaval, hoy no Pum, cambia, coño Se supone que ayer ya me vinieron a mirar el internet Así que Veremos cómo va De momento No veo problemas Creo que no los hay Y espero que no Pero ya veremos Vale, vamos a ir directo al grano Aquí no hace falta pelear No hace falta pelear en esta zona Así que voy directo al grano Y vamos al punto Aquel De ahí Y se acabó Vale, portal de resurrección Correcto Bueno, ha aparecido este hasta aquí Tiene ganas de pelear Pues nada, chaval Ahora te doy pelea Joder, no me metas mierda, tío Y pum Vale, fuera este A ver, este pesado, tío ¿Qué coño le pasa? Qué pesados Mira, voy a ir A matar a estos Porque me van a estar congelando Me van a estar molestando Joder, la burbuja Viene expresamente a mí, tío Vale, cómedme los huevos Que os gusta Que os gusta Yo lo sé De acuerdo Voy a por aquellos dos El otro se ha ido Que le den Pesado Fuera 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 Vale No se ha abierto Ah, sí Vale, estamos ya En la penúltima zona Vale, hay nueve enemigos No sé El fuerte es este Así que bueno Vamos a demostrarle Quien coño mata aquí Vale, fuera Pum, pum Aquí hay que usar la Esta Pum Efectivamente Bueno, al menos No sé si me habré quitado He matado a uno Este muerto A ver, aquí A mí, por ejemplo La ulti de Shalny Me gusta mucho más Que la de Diluc Pues la de Diluc Siento que es una chorrada Quizás sea de las peores Ultis que hay Pues bueno Lo bueno es que Tengo al Diluc Bastante Roto de golpes De golpes normales De ataques normales Aunque el Zongli Tío El Zongli Es una delicia Vale, vamos para ahí Rápidamente Siguiente lugar Y así Pues también podré Mejorar más Los talentos Vale Correcto Pum Joder, como esquivo Tío, de verdad Soy una máquina Vale, llegamos a una zona Un poco pesada Porque estos Voy a intentar Lanzarlos al agua Me olvido de ellos Que disparen Bien Bien Tú también Cerdo Vale Sigamos No sé lo que va a durar En total Esta misión Pero bueno Estoy yendo Lo más rápido que puedo Vale Llegamos aquí Que es la zona final Y definitiva No estoy sufriendo La verdad Haciéndolo Así que Perfecto Voy a intentar acabar Con este mismo Aunque me está Congelando El pesado Pum 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 Pues vamos a acabar Con este El otro Es un pesado También Con la burbujita Pero bueno Fuera este Ahora voy a por el otro Que catapum Bien Ahí Acorralado Chaval Ven ahí Revientale Que le duela Que a lo mejor le gusta No lo sé Me da igual Vale Ahora el jefe final Vale Pues nada Vamos a por el A ver como era El patrón Creo que me acuerdo Un poco Vale Ahora Pum Pum Bien Nada mal Bueno Pues bien Oye Le hemos sacado Cositas Le hemos sacado Cositas Un poquito De salud Un poquito De salud Vale Te mueres Yo solo te doy un anuncio Que es que te vas a morir Y no va a pasar nada Yo no sé si aquí Kokomi También puede aportar Sí, sí Voy a probar Primero Es que Diluc es el que más Vida saca Entonces voy Aprovechando a muerte Sin miedo Vale Ahora había que hacer algo Había que romper Creo que con eso Vale Vale Voy a intentar Vale Me falta Uno Creo Bueno No sé dónde está La verdad No sé No sé Bueno Da igual Falta uno Por romper De esas mierdas Y se acabó Lo rompo ahora Amigo Dime dónde es Vale Faltaba Este Bien Mensaje importante Tío Bueno Aquí lo importante es Que No sé qué mensaje será Pero ya tenemos el rango de aventura 40 Tío Y hay que ser Hay que sentirse orgulloso Hay que estar feliz ¿Veis? Capacidad de rango de aventura Aumentado a 45 Nivel de mundo Subía al 4 Esto es bueno Porque así pues Ah subió al 5 Eso pone Tengo miedo Tengo miedo Pero había que hacerlo Ya está hecho Ya no sé Bueno se puede volver atrás Pero no lo voy a hacer Mensaje importante Vale Ahora puedes ajustar Tu nivel de mundo Puedes reducir el nivel En 1 Y hasta que no pasan 24 horas Creo que no se podía volver A poner al actual Y los tesoros Serán más abundantes Evidentemente Evidentemente